Quique García solo contra el portero, parece que no hay fuera de juego la definición, porque la gola cierra el gol. ¡Gooooool de Quique García! Gol patrocinado por Hierros Landave. Minuto 13 de partido, balón en largo, buscando la espalda del arnedo, ahí aparece la tanqueta motillana, corriendo más que la defensa, se planta delante del portero, no tituea, ve el hueco entre las piernas, y ahí que manda después de la asistencia de Roberto Torres el balón para adelantar Osasuna. Busca el disparo Rubén, qué golazo de Rubén García, el disparo desde lejos, le venía el balón a bote, se ha levantado la cabeza, ha visto a Pascual adelantado y el mago de Sativa un minuto después del primero de Osasuna, dispara por arriba y acaba doblegando en el marcador a Arnedo. Ojo, venga que la tiene Quique García dentro del área picadita, palo y gol. ¡Gooooool! No sé de quién ha sido, Pablo, delicatesen. ¡Gol de Osasuna! Gol patrocinado por Hierros Landave. Y como ya hizo contra el Fuentes, la tanqueta motillana aprovecha el pase al espacio para plantarse de nuevo delante del portero. Esta vez se había fallado en el córner, recoge bien el pase de Quique Barja, la pica ante la salida de Pascual, había perdonado antes, pero no ahora, segundo de la tanqueta. Se han cumplido justo los 93, no ha dejado ni sacar la falta. Osasuna tenía que pasar esta eliminatoria y la ha pasado. No pasarla suponía el ridículo, se lo dijo Quique Barja a Isaac Manjón, no queremos salir del televiario y no vamos a salir. Ya está, a por el siguiente. ¿Por qué? Porque la ilusión es ir a Sevilla a jugar la final. Quiero volver a Sevilla. A mamarte a Sevilla. Estuve en verano, me hacía una ciudad increíble, con un estadio infrautilizado como es el de la cartuja, así que queremos ir allí. Y para eso había que ganar o llenarme. ¿Y cuál es la política, Jao? ¿Tú qué es aquí el jefe? ¿De dónde haceros respecto a la final de Copa? Pues creo que Atresmedia, Atresmedia en general, nos pone un charter. Fleta. Fleta, varios charters. Había dentro del área la ganada de Cabeza Manu Sánchez, balón para Quique y gol. ¡Qué bien! ¡Gol! ¡De la tanqueta motillana! Patrocinado por Hierros Landaven. Minuto 15 de partido, balón dentro del área, después de jugada de Quique Barja, la toca de Cabeza Manu Sánchez. El rechazo y le acaba cayendo al goleador de la Copa del Rey de Osasuna. Creo que ya va cinco en este campeonato. Y ahí está Quique García, preparado con la caña prácticamente en el área chica, para meter el balón a la red y adelantar a Osasuna. Ojo al remate de Lupu, el balón todavía dentro del área. Pon el esférico buscando el segundo palo, salta Lupu, gol. Gol de Lupu, gol de Lupu. No es de Lupu, no, 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 no. Bueno, es gol de Pablo Fernández, el salto del medio centro. Vemos a lo mismo, centro al primer palo, nos la vuelven a rematar, no la remata a puerta de primeras, va al segundo palo del salón, la centran de nuevo y nos rematan otra vez en el segundo palo. El remate inapelable y al final el gol es merecido. Vamos, espérate, que ataca Hezabde dentro del área, llegando a línea de fondo, el pase ha metido a la primera y va a ser gol. Gol, 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 gol del Nastic en propia puerta, gol para Osasuna. El pase de Hezabde hacia atrás cuando llegaba Budimir a marcar el gol, le meten dentro del área a Hezabde. Rival sale a tapar Moncayor al centro, como ha llegado David García, balón al punto de penalti y lo baja ahora William Carballo, la apertura para Luis Enrique, llega como ha tapado de nuevo David y ahora es gol. Gol, gol de William Carballo, el balón que le ha caído muerto dentro del área, dos veces ha salvado David García, parece que no hay fuera de juego y el rechace que se acaba convirtiendo en el gol, se adelanta el Betis en el marcador. La ha ganado, se lleva la falta, la cinta y maldóz dentro del área, puede colgar, qué buena acción, llega a línea de fondo, balón hacia el segundo palo, salto de mi, gol, 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 gol. ¡Oh! ¡Ay, Dios! De Osa Sula. Menuda acción, la recupera el Chimi, había en la banda derecha, tres de añadido, pues nos sobran dos, Latina y Marorodz. El recorte dentro del área Línea de fondo la pone al segundo palo Y ahí ha llegado Le habían dicho que lo querían echar del campo Con cambio David García Que dice que no Se queda hasta el 91 Y la manda a la red Para empatar el partido Y seguramente llevarnos a la prórroga Es un ataque muy en superioridad Pero donde está la defensa de Osasuna Sale Sergio Herrera Fuera de juego Puede ser La pasada Borges Iglesias a Sabal Y yo creo que el gol vale Y hemos llegado tarde en todas ¿Dónde estaba el equipo? Arriba Aquí han 18 minutos Pero bueno, eso es, queda tiempo de sobra Y si ya ha remontado una vez Osasuna ¿Por qué no va a hacerlo dos? Aridane buscando arriba Budimir La feina, va a llegar Rubén Rubén que mete el gol por el discólogo Justicia, justicia Gol de Rubén García Patrocinado por Hierros Landave Y así empata el partido Así empata el partido Balón en largo de Aridane Que acaba de entrar al terreno de juego Fíjate, Unai ni se ha quitado Ni se ha puesto La camiseta ni se ha puesto El jersey Balón en largo La feina Budimir A la carrera Llega Rubén García Que ya se le suben las bolas La había fallado antes Y vuelve a empatar el partido Vuelve a encarrilarlo Pues Ismael No había prisa por meter el empate Pues aquí lo tienes también Empata a dos Osasuna Sigue la igualdad Vaya error A ver a dónde nos llega Gran acción Gran gol de Rubén García Para el 2 a 2 Ahora sí Señala el final de El partido Del final de la prórroga Mejor dicho El colegiado Porque nos vamos a los penaltis Dispara el Chimi Gol fuerte Y al centro Está preparado El delantero del Betis Entre palos nuestro loco El enajenado Golazo Golazo de Borja Iglesias Que ya ha cogido carrerilla Allá va el chut Gol Gol de Budimir Gol de Budimir Con mucha calma El croata Ojo que va Loren Entre palos Sergio Herrera Dándole indicaciones Lanza el jugador Uy pues Ha tirado muy mal Y le ha costado Sergio Herrera ha aguantado mucho en el centro Ha tirado muy mal Ha tirado muy mal Pero ha marcado Ha preparado Va el disparo Gol 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 de Moncayola Para marcar el tercero consecutivo Para Osasuna Va Canales Entre palos Sergio Herrera Allá va Coge carrerilla El 10 del Betis Sergio Herrera Gol Que parada Que parada de Sergio Herrera Pero que es esto Que parada donde Sergio Herrera Entre palos Claudio Bravo El disparo Gol 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 de Quique Barja Gol del Canterano Y falla el Betis Este o el siguiente Estamos en la siguiente ronda Estamos en la siguiente ronda Este o el siguiente Guido Rodríguez Osasuna se puede permitir el lujo Hasta de fallar uno Callate El argentino Guido Rodríguez Entre palos Sergio Herrera Coge carrerilla El 5 Allá va el chut ¡Se va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es Asuna! ¡Se resbala! Aplausos del público Ataca Juan Cruz El balón puesto hacia el segundo palo Para Rubén La toca de cabeza La tira el Chimi Todavía dentro del área El disparo ¡Sí! ¡Que vamos! Gol, 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 gol El balón de derecha e izquierda, Aymar Oroz y Lucas Torro con calidad, cambian el juego, Moigómez para Unai, Unai para David, David para Juan Cruz, por el centro, la toca Rubén de cabeza, dentro del área, la baja el Chime en el punto de penalti, le tira el amago y con pierna derecha bate a Bono a la media vuelta para adelantar a Osasuna en el marcador. Osasuna uno, Sevilla cero, mi comandante. Jogando otra vez para Jesús Navas, defendido por Juan Cruz, también cerca Rubén ayudando en frente de Suso, aguanta la pelota el siete de Sevilla, cuelga el esférico, gol. Gol de Nesiri, gol de Nesiri en el minuto 94 de partido, parece que no hay fuera de juego, saltan muchos jugadores del Sevilla al terreno de juego, lo celebra el Sevilla como es lógico, la llegada en Nesiri desde atrás, no creo que haya fuera de juego, la manda a la red, nos vamos a ir a la prórroga amigos. Mira, mira, qué buen paseo ahora de Moncayola buscando la carrera de Zabde, venga, qué peligro por Osasuna, la tiene el marroquí, puede probar el disparo. ¡Qué bueno! ¡Gol! ¡Gol! Ahora sí, ahora sí, gol de Osasuna. Balón recuperado en el centro del campo, le llega un extasiado Moncayola, apertura para la banda izquierda, llega el eléctrico, Zabde, le tira el desmarque, le tira el fiebre al rival, recorta dentro del área, se la orienta a la derecha, supera a su compatriota Mono, vuelve a adelantar a Osasuna en el marcador, se redime así, el extremo de Osasuna, Osasuna 2, Sevilla 1. ¡Gol! A baja Moy Gómez con el muslo, busca la roca, ha dejas, te venga, ataca el trate por la banda izquierda, defendido por Vivian, el balón que se lo tiene largo entre ella, dentro del área, la tiene el marroquí, el disparo, gol de Osasuna. Gol patrocinado por Hierros Landaven. Osasuna en el salar, Osasuna 1, más cerca de la sede de la final, Atletic 0. Dentro del área, como decimos, toda la defensa de Osasuna dentro, el remate de Ben Gaol. Gol de Iñaki Williams. Gol de Iñaki Williams que empata la eliminatoria. Gol de Iñaki Williams. Bueno, a ver. Vamos, que lleva desde noviembre sin marcar y ha malgado hoy. El Chimi Ávila ha buscado el remate de primera. El Chimi, pide en mano. Pide en mano, la tiene Moncayola. Venga que el partido sigue. Vale opuesto la frontal. Pablo Iñaki Williams, el remate. Gol. 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 Osasuna. Gol patrocinado por Hierros Landaven. Gol histórico. Gol. Gol. Recuperación de Quique Barja con Moncayola. Moncayola que corre por ese costado como caballo que lleva el Diablo. Llega línea de fondo. El rechace. Después de la jugada del Chimi le cae de nuevo a Moncayola. El partido parado. Levanta la cabeza Moncayola. Ahí estaba Pablo Ibáñez, frontal del área, se la pone y el que tuvo trayecto largo para llegar aquí, Pablo Ibáñez, la manda a la escuadra de volea, empata el partido, pone Osasuna por delante en la eliminatoria, más cerca, que más cerca, muy cerca de la cartuja, haciendo historia en San Mames, Osasuna 1, Atletic 1. ¡No! David García hay que despejar ese balón, lo tira fuera, se la saque de banda, ojo que va a sacar, igual añade uno más por el gol, saca rápido, la tiene el Atletic, va a ser el último ataque, Besga defendiendo Osasuna, Recibeares por dentro, toca para Berenguer, frontal del área, pase interior, despeja David García, se lleva el silbato a la boca, final, 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 a la final, a la final. Osasuna, con épica, con historia, con la cantera por esa banda derecha, con Moncayola, con Barja, con Pablo Ibáñez, Osasuna, que haciendo un mal partido, aquí da igual cómo juegues, lo que importa es pasar, Osasuna hace historia, Osasuna, día de escalera, llega la cartuja, vía San Mames, la historia se escribe así, no entiende de méritos, lo único que entiende es de héroes, y el héroe de hoy, Pablo Ibáñez, que manda a Osasuna, a otra final, de la Copa del Rey.